Esta receta es una tradición milenaria en Francia. Prepararla es muy fácil. Necesitas camembert francés, uchubas, tomillo fresco, mermelada de uchuba, pan tostado. Haz cortes en el camembert francés. Unta la mermelada de uchuba. Agrega el tomillo y las uchubas por mitades. Hornea el queso francés a 180 grados centígrados por 15 minutos o hasta que esté fundido. Sirve con pan. Quesos de Europa. En Francia se habla el idioma del amor.